Por fin, en esta tarde, saludarles a los preyostes, en su bien bonito, quiero que lo pases, lo goces, lo disfrutes. Eso, a todas las familias que conforman los nuevos preyostes, los preyotes salientes, placer enorme. Ok. ¡Gracias! No, 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 no. ¡Gracias! Recibirles en esta tarde, quiero que lo pasen bonito, lo disfruten en estas octavas. Un placer enorme. Recibirles, huracán, y homenajearles. ¿Cómo se baila este famoso grupo? A ver, ¿cómo se baila? Sí, cómo se canta. Bien bonito, sí. una sola y un solo grupo en ese diablito vamos arriba en las palmas arriba aquí en las octavas 2023 y si queremos saludarles a todos los que conforman este hermoso grupo un placer enorme por acá recibirlos y que pasen bonitos ¿sí? no, no, no no, 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 no no, 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 no